Bueno, compañeros, vamos a ver esto que está, híjole, sumamente indignante, sumamente indignante también. Fíjense que hoy nos encontramos con una nota de Nora Anansi y Gaspar Reséndiz para la revista electrónica Sin Embargo MX, en la que documenta paso a paso cómo es que los personajes más impresentables de la política, de la vida pública mexicana, están metiendo su cuchar en estos momentos a favor de Xochitl Galvez, rompiendo la veda electoral y a dos días de la elección. Yo le voy a decir claramente, es que tengo que hacerle esta aclaración cada vez que hablemos del tema, porque el INE nos tiene amenazados y nos quieren ahí sancionar como ellos quieren, pero fíjense, aquí en Sin Censura podemos decir lo que queramos, efectivamente, claro, siempre sujetándonos al rigor periodístico, y a nuestra conciencia, pero podemos decir lo que queramos, porque en primer lugar estamos transmitiendo desde Estados Unidos, desde aquí se genera la señal, y aquí nos protege la primera enmienda de la Constitución, que garantiza una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, pues, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, muchos de nosotros aquí estamos de acuerdo en que no deberían existir las vedas electorales, y que se debería dejar ejercitar hasta sus más altas y últimas consecuencias esa libertad de expresión, y pues estos politiqueros, por mucha faz que fueran, deberían tener el derecho de expresarse como quieran sin que se les sancione. El problema aquí es que a quienes sancionan son a cualquiera que esté identificado con la izquierda, con el progreso, con Morena, como hace unos momentos le presentaba, que la corporación, la empresa extranjera Twitter, le suspende la cuenta al candidato de Morena y sus aliados a la alcaldía de Puebla Capital, Pepe Chedragui, ¿no? O sea, este cabrón. Pero bueno, le decía, Nora Nancy Gaspar Reséndiz documenta paso a paso cómo es que los más abyectos de la vida nacional han estado metiendo su cuchara, entre estos el hombre bebé, Claudio G. González, otro personajazo que nunca, pues, ha hecho algo en su vida, que a todos se lo han dado peladito y en la boca, de quien sospechamos no sabe ni preparar una pinche quesadilla o cambiar una llanta, y pues por eso es uno de esos hombres bebés y mediocres privilegiados que desafortunadamente tenemos al frente de empresas, de gobiernos, y en este caso, pues, de las élites mexicanas, ¿no? Es quien representa a la derecha como un verdadero vacío, así es la realidad, ¿no? Un verdadero enano moral. Mire, dice Nora Nancy Gaspar Reséndiz, sin embargo, en MX, integrantes de la oposición, como el expresidente, disculpe usted, Vicente Fox Quesada, el empresario Claudio X. González, así como la organización Sociedad Civil México, han pasado por alto la veda electoral que inició este jueves y que se extenderá hasta el sábado para llamar, votar contra Morena. Algunos de estos personajes incluso han publicado mensajes en favor de Xochitl Galvez, candidata de la alianza denominada Frente y Corazón por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Y en contra de Claudia Sheinbaum, abanderada de Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Al filo de las nueve de la mañana de este jueves 30 de mayo, por ejemplo, Claudio X. González publicó en su cuenta de X antes Twitter una serie de mensajes en contra del aspirante oficialista con el propósito de llamar al voto en favor de Galvez, acción que replicó Fox Quesada, también a través de su cuenta de Twitter. Los desastrosos resultados del presente gobierno, el peor que hayamos padecido, merecen nuestro rotundo rechazo en las urnas, dice el hombre bebé. Pero más allá de los retrocesos sufridos, la señora Sheinbaum y su segundo piso, entre comillas, no solo aseguran la falta de resultados futuros, sino que amenazan con arrebatarnos democracia, libertades y justicia. Por eso, ni un solo voto para Morena, Marea Rosa con Xochitl, inundemos las urnas, publica Claudio X. González. Mire, hago un paréntesis rápidamente, este cabrón es conservador hasta en la gramática y en la ortografía. Desde 2010 se determinó que ya no se debe utilizar el acento. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí debe llevar acento solo para referirse a, pues vamos, esa unificación de algo y diferenciarlo entre la soledad. Aquí está el ejemplo, solo, solo, me siento acompañado, ¿no? Ese es un enunciado muy chistoso, pero que exhibe la diferencia entre solo y solo, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, fíjese cómo hasta acento en solo le pone a este cuate como el retrograda que es el conservador, que ya no se usa el solo, hombre bebé, ya no se usa el acento en solo, hombre ya, modernícese, le quitaron el acento también a este en el 2010. Luego salió a decir, bueno, si quieren dejar ponérselo, pues pónganselo, porque hubo muchos quejosos como Toño Ruiz, pero yo, mire, yo prefiero modernizarme, decir, si ya no se le va a poner acento a solo, pues ya no se le ponemos y ya no pasa nada. Bueno, dice, dice la reportera Nora Nancy y Gaspar Reséndiz en la revista Sin Embargo MX que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, a partir de las cero horas de este 30 de mayo, dio inicio la veda electoral del 2024, periodo que concluye el próximo 2 de junio, en el cual queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales o cualquier tipo de propaganda gubernamental, señaló el organismo. Dicho lapso también es conocido como periodo de reflexión, mismo que tiene el propósito de que la ciudadanía razone su voto, valore las propuestas de las candidaturas y ejerza su derecho al sufragio de manera libre y secreta. El INE convoca a las y los ciudadanos a analizar la oferta política que les permite emitir un voto libre y razonado el próximo 2 de junio, indicó el Instituto mediante una nota informativa. Además, en el artículo 7 de la ley en materia de delitos electorales, dice, sin embargo, MX, se establece que se impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años, lo cual, miren, no alcanza la media de un delito grave. La media tiene que ser 5 años, el promedio entre la pena más alta y la pena más baja tiene que ser en promedio 5 años para que sea prisión oficiosa. Entonces, pues, de 6 a 3 años no alcanza esa media, así que no se preocupe, uno sale con fianza y una fianza y se acabó, por eso, a quien publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Aunque Claudio X. González no es dirigente partidista ni candidato ni autoridad, es dirigente político de una organización que impulsa un proyecto político electoral. Aquí también le ponen, sin embargo, solo hay que recordar que el empresario fue quien llamó y unió en un solo bloque al PRI, PAN y PRD por ir en contra de Morena y del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ese primer mensaje sucedieron varios más, tanto en X. González como de otros opositores, entre ellos el muy asqueroso del expresidente de Vicente Fox Quesada e incluso de organizaciones como la Marea Rosa. Y dice, bueno, una vez está claro que el futuro es Xochitl, otra vez es una campeona en campaña y ahora será presidente de México. Xochitl, el segundo piso como propuesta es equivalente a la caída del metro como realidad. Si fuera ella, ya nos jodimos con el voto del cambio. Ya saben, pura estupidez que publique este señor que está mal de la cabeza o que, pues, se excede en su consumo de la cannabis. Ya sabe usted que él, pues, abiertamente habla de su afición a los paraísos artificiales, específicamente a la marihuana y de, pues, cómo le gusta quemarle las patas al diablo, ¿no? Ahí a veces, yo me imagino que sabe quemar el bigotito cuando está ahí dándole con el carrujín y así dándole duro y duro. Él asegura que todo es tomada, que es untada la mota que se pone, ¿no? No mames, qué pedo. Pero bueno, será el sereno lo que sí es que está metidazo, ¿no? Dice, sin embargo, en mensajes posteriores el exmandatario llamó explícitamente al voto en favor de Xochitl Galvez. Está claro que el futuro es Xochitl, sostuvo Fox pese a la veda electoral. Clase Medieros, todas y todos, nos vemos el domingo temprano, vamos a ganar. Presidenta Xochitl expresó en otro mensaje, además, en un video señaló es una campeona en campaña y ahora será presidente de México. Su sociedad civil, dicen ahí en Sin Embargo MX, que encabeza la panista Ana Lucía Medina Galindo, que en su casa la conocen. También difundió este jueves en plena veda un video en el que llama a votar el 2 de junio y en el que comparte imágenes de su última concentración en el Zócalo de la Ciudad de México en las que llama a votar por Xochitl y Galvez. Uno de los integrantes que se ha manifestado en contra de Morena, reportan ahí en Sin Embargo MX, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el saco de pus, yo le agrego saco de pus, el saco de pus Javier Lozano Larcón, ex secretario del trabajo del gobierno de Felipe Calderón, quien escribió la cuenta regresiva sigue en marcha para poner fin a la pesadilla de López Obrador y Morena, ya falta menos para recuperar la esperanza y el progreso para México. Por su parte, el publicista Carlos Cacarraqui, también yo le agrego el Cacarraqui, la mañana del jueves publicó un video de opinión en el que, tenemos ese video por cierto, don David, de casualidad, lo tendrá de ayer, dígame que sí, amigo, dígame que sí, lo tenemos o no lo tenemos, el del Cacarraqui, ¿no? que publica, eso es todo, don David, ya se la sándwich, vientos don David, a ver, pónganos al Cacarraqui para que nos vomitemos un ratitito, si usted tiene que motivarse, no, no lo haga, no lo haga, más bien que, ¿qué le parece que ponga mejor su café de helado, no lo vaya a escupir, su desayuno, respire, respire por favor, respire profundamente, trate de quitarse el asco, goma un limoncito con sal y escucha al Cacarraqui. Familia Tipical, muy buenos días, la carta de este jueves que he escrito para Tipical TV se la dirigí a todos los electores en México y como cada jueves les recuerdo me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus conocidos, mil, mil gracias, bien, vamos a la cabeza de la carta, la cabeza de la carta dice carta dirigida a los electores, vayas a la, ya, ya no voy a torturar al público con sentidos, sinceramente, quiero que ustedes vean cómo están metidazos en la elección y fíjese, insisto, de verdad, deberíamos tener todos el derecho de, pues hacer este tipo de planteamientos abiertamente sin que nos esté sancionando la autoridad electoral y nos amenace hasta con cárcel por expresarnos libremente, yo estoy de acuerdo en que estos cabrones incluso digan y hagan y deshagan, eh, pero que hagan ellos y que no le permitan a los demás, a los de Morena y los progresistas, pues eso sí es lo preocupante, ¿no? Eso es lo que me molesta, lo que no me parece justo. Dice esta nota, sin embargo, MX, una cuenta de X antes Twitter que promueve el voto en favor de la candidata que impulsa el PRI-PAN-PRD es una de las oficiales de Xochitl, eh, también ha continuado con el proselitismo en busca de más apoyo para Galvez bajo el argumento de que la BD electoral solo aplica para los partidos políticos y no para los ciudadanos, sin embargo, esta medida también aplica para otros actores como las casas encuestadoras, las cuales no pueden difundir encuestas porque de hacerlo serían multadas, oye así, que no te intimiden y quieran callarte, la BD electoral aplica para los partidos políticos y no para los ciudadanos, alza la voz, nos vemos el domingo, ¿no? Y fíjese, estos mismos cabrones van a ser los que cuando, eh, pues, consideren ellos que alguien está violando la BD electoral, los van a denunciar ante los tribunales como siempre lo hace Xochitl, Es decir, están violando la BD electoral, le dicen, sí, güey, pero tú en tus cuentas oficiales escribiste que solamente aplica para los partidos políticos y no para los ciudadanos y que alciáramos la voz, sí, pero solamente estoy hablando de los fachos, ustedes chairos no pueden, ¿no? Bueno, dicen, sin embargo, MX, otra a la que no le importó estar en plena BD electoral y prepárame el video, don David, fue a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, yo le tengo un mejor título, eh, a la, a su, a su señoría, Sandra Cuevas, ya sabe que aquí en Sin Censura, pues, para nosotros es su señoría, la excelentísima exalcaldesa Sandra Cuevas, ex duquesa, no, sigue siendo duquesa, pero es duquesa exprianredista del reino de Cuauhtémoc y ahora también ex emesista, todo es ex, ¿no? O sea, con todo el mundo está peleada esta señora, ¿no? Pero bueno, salió Sandra Cuevas y reportan ahí en Sin Embargo MX a remeter en contra de Cati Monreal, candidata de Sigamos Siendo Historia y de Alessandra Rojo de La Vega, abanderada de la coalición opositoral, los del PRD, pues, ambas aspirantes a encabezar la alcaldía Cautémoc, dicen, a través de un video que se difundió en la red social X Antis Twitter, X Antis Twitter, Cuevas, quien ahora está en busca de un lugar en el Senado de la República, se quejó de las críticas que recibió por parte de ambas candidatas durante el proceso de campaña de mirar a los comisos electorales el próximo 2 de junio. A las dos candidatas que están contendiendo por el gobierno de la alcaldía Cautémoc, Alessandra y Catalina, ambas decidieron basar su campaña en desprestigiar a Sandra Cuevas. El rival a vencer era la sombra de Sandra Cuevas. Atacaron, violentaron, desprestigiaron mi trabajo. Mi persona. Sin embargo, quiero decirles a ambas que les deseo mucho éxito, que gane la mejor, que gane la que tenga las mejores propuestas, que gane la que vaya a trabajar con la gente. Pero también quiero decirle a cada una de ustedes, a Alessandra y Catalina, que ni juntas podrían hacer el trabajo que logré yo en la Cautémoc. A Catalina y a Alessandra. una mujer con sus propiedades. No me he visto en el video qué pedo con esta señora, de verdad, se ama muchísimo. ¿Cómo se quiere Sandra Cuevas? Está cabrón. No manchen. No, no, no. Qué grueso, ¿eh? Así de... Esto es amor a sí mismo. Yo creo que Anabel Hernández, Sandra Cuevas, algunos de los chayoteros de siempre como Dóriga, Lorentz. Todos deberían formar un grupo de los arrogantes que se llaman a sí mismos. Amor a uno mismo debería llamarse el público. Mira nomás qué autoestima tiene Sandra Cuevas y así la expresa en contra de quienes ellas, pues ella cree que son sus enemigas ahora, ¿no? Que gane la mejor, que gane la que tenga las mejores propuestas, que gane la que vaya a trabajar con la gente. Pero también quiero decirle a cada una de ustedes, a Alessandra y Catalina, que ni juntas podrían hacer el trabajo que logré yo en la Cautemoc. A Catalina y a Alessandra, soy una mujer que toma sus propias decisiones. No soy una mujer que me mueve un partido político. No soy una mujer a la que le ordena su papá. No soy una mujer a la que le ordenan sus partidos políticos. No soy una mujer. Es una mujer a la que le ordena su papá, pero a quien apoyó su papá toda la vida y a quien su papá la ubicó en estos puestos de poder, ¿no? Eso tendría que aclararlo por ahí la duquesa, ¿no? ¿O qué? Por cierto, la señora duquesa, exalcaldesa, exprianreadista del reino de Cautemoc, su señoría, su alteza serenísima, demandó a Sin Censura y a Vicente Serrano y fíjese, ante el INE de la Ciudad de México, esos infames que vienen aquí a Estados Unidos nada más a pasearse, pero no vienen a Kansas City, van a Chicago, a Los Ángeles, a las ciudades más sexys a pasearse, dice que aprobó el voto pero nada más inauguran murales pedorros y etcétera. Estuvieron el descaro de mandar a la casa de Vicente Serrano un requerimiento acusándolo de violencia política en razón de género porque le digo es a los que están del lado correcto de la historia los que sanciona el INE está cabrón, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando ya va a terminar su alteza serenísima, ¿no, David? ¿Ya podemos casi terminar ahí con la con la realeza mexicana? Ya casi, ya casi. Pues vamos a darle, a ver. No soy una mujer a la que le ordenan sus partidos políticos. No soy una mujer que la haya puesto su amante. Soy una mujer que se gana las cosas a base de trabajo y a diferencia de ustedes yo sé abrirme camino por mí misma. Por esa razón decidí soltar la Cuauhtémoc porque creo que puedo ayudar en toda la Ciudad de México y en todo el país. Mi capacidad mi inteligencia, mi voz, mi habilidad, mis estudios, mi fuerza van a seguir avanzando y van a seguir abonando para que este país le vaya a ver. No, y ella sí ella sí incurre en violencia política en razón de género. Yo no sé quién, pero según ella a una de estas dos señoras la puso su amante. ¿A quién se referirá? ¿Ah? ¿No? Chale. Chale, chale, dice, mis estudios y no sé qué. Ya sabes, Cuando preguntó, ¿esa quién es? ¿Ella qué estudió? Yo tengo 50 mil maestrías, 30 mil doctorados, he estudiado en los 200 países del mundo, en todos ellos en las mejores universidades. No, ¿qué pasó con Sandra Cuevas? Bueno, le decía, le compartíamos una nota ahí de Nora Nancy y Gaspar Reséndiz para el periódico, sin embargo, que está muy ilustrativa efectivamente en cuanto a cómo están metiendo su cuchara en la veda electoral estos cabrones y ni quien les diga nada. El INE va a estar ahí y decir, ay, pues que la sigas metiendo, ¿qué importa? No pasa nada. Pero que no lo haga sin censura, o que no lo haga alguien relacionado al progreso o a la izquierda, pero que no lo vaya a hacer ahí algún político de Morena como Pepe Chedragui porque le marcamos ahí a Elon Musk, le decimos, ciérrale su cuenta de Twitter porque lo decimos nosotros. Vamos a más información, le pido al equipo que nos grabe para ahora escuchar la voz más importante de Sin Censura, su voz, la voz del pueblo.